Y por su parte Argelia disputará mañana su tercer y último partido de la fase de grupos a partir de las 9 de la noche hora de Argelia en un partido contra la selección de Mauritania para conseguir su billete de clasificación para octavos de final del grupo. El seleccionador Jamel Belmade afirmó que su equipo lo dará todo para ir lejos en la competición. Siempre fuimos un equipo que juega en ataque para buscar la victoria e ir lejos en cada partido. A veces logramos y a veces no. Sé que los jugadores y el cuerpo técnico no quieren regresar pronto. Ahora queremos ir lejos y vamos a dar todo lo que tenemos hasta el partido final.